Bueno, ahí es Astro Boy Ahora hacemos a su compañerita Astro Girl Astro Chica No sé Astro Chica Tengue Aquila Exorcist Adolescente Anuncio Adolescente 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 ¡Gracias! 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 Bueno, así acabamos esto por el aniversario más del anime 50 años o algo así ahí está el primer anime se puede decir el primer anime bueno, y así terminamos este aniversario más del anime haciendo Astro Boy el primero de todos el primer anime que existió en el mundo y hecho en Japón bueno, como remembranza y como un homenaje a este gran proyecto que fue Astro Boy para poder dar cabidad a todos los demás proyectos que después vinieron ahí está mi homenaje a estos dos grandes personajes sobre todo a Astro Boy y a Astro Girl mamacita ya Astro Girl mamacita ahí se ven chicos y chicas yeah puro poder eh ah 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 ¡Gracias!